Mañana seguramente o en estos días estará entrando el canal de YouTube de Central Lautaro Giacone y va a ver este segmento para ver si Lara pudo alcanzar sus 30 preguntas. Así que va a ser un momento muy interesante para ver si sigue como único puntero o si es alcanzado. Y en el caso de que alcance las 30 preguntas, en un minuto y medio va a tener un desafío con Lautaro Giacone. Van a mano ahí de preguntas. Debo reconocer que Jota capaz que sí, obviamente la leyó más rápido que yo a las preguntas. No, bueno, vamos a jugárnosla un poquito más. Me pasás la piscera. Sí. Entonces, quedamos bajo estas reglas en las cuales si alcanza las 30 va a ir a una final. El cual estaría muy lindo que haya una final Giacone obviamente va a ver y va a decir no, que no llegue a las 30. Pero a nosotros nos gustaría que por el espectáculo... Giacone 30 tuvo al final. Sí. Y bueno, si no, Belis 27. También como para que veas más o menos los punteros. ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Les gustaría que alcance las 30 preguntas y tengamos una final entre Lautaro Giacone y Lara López? ¿Les gustaría? Sí, sí, sí. Bueno, ahí ya tenés el apoyo del chat que buscará. No sé si con esto le metimos presión. No. La final se hace con la comida no a ser el Lautaro Giacone. Sí, que dijo que iba a ser uno... ¿Qué dijo? Una lasaña. Una lasaña. Una lasaña, prometió. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces que sea ahí con una cena cocinada por Giacone. Que también tenemos el recorte, por si en algún momento dicen... No, yo nunca dije eso. Tenemos el recorte de todas las cosas que se van diciendo acá. Así que, bueno. Vamos, cuando vos quieras. Aprovecho el ratito para decirle a Mili que está preguntando por dónde manda los datos. Es en el susurro. Ya te escribimos desde la cuenta oficial. Tiene que tener ahí una notificación en alguna parte de la aplicación. Para que ya te habilitamos el chat para que nos puedas escribir. Ahí estamos. ¿Le gustaría, Nacho, una posible final de este juego? Sí, creo que es necesaria inclusive. Es necesaria para el espectáculo. Muy bien. Aclaro antes, por las dudas, cuando voy a decir un solo género, pero es tanto femenino como masculino lo que vos quieras responder. Pero para la rapidez. Si, no. No, hay de todo. Ah, bueno. Pero es la rapidez. Por el Evelis a todo dijo Marco, 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 Marco. La clave es, si te vas a poner a pensar, decís paso. Y no cuenta igual. No cuenta. El paso no cuenta. Pero bueno, te usaste... Si es pensar, paso y vamos con otra y no cuenta. Y hubo algunos ping pong en los que yo vi que los invitados fueron perjudicados como Fatura, que en un momento se empezaron a reír, a hablar de otra cosa y seguía corriendo el tiempo. Cobre Fatura, lo estafaron. Sí, sí. Nos reímos después, chicos. Así que bueno, concentración máxima, lucidez mental, porque puede haber una posible final. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Arrancamos en tres. Pará. Pará, pará, pará. Vamos de vuelta. Tres, dos, uno, ya. Tu ídolo futbolístico. Alexia Putellas. La mejor delantera actual. Alexia Putellas. Mejor técnico, técnica que te dirigió. Chirol. La mejor jugadora con la que compartiste cancha. Vani. Un deporte que no sea el fútbol. Hockey. Un puesto en el campo que no sea el tuyo. Lateral. Tu mayor virtud en el juego. La velocidad. Un defecto en la cancha. Que no sé marcar. Si pudieras ser otra persona por 24 horas, ¿quién serías? Alexia Putellas. Un club de afuera donde te gustaría jugar. El Barça. Una frase para describir a Central. Pasión. Mejor gol propio de Central. El primero contra el río. Gol no propio que más gritaste. El de Sofi el otro día. Tu gol soñado que aún no hiciste. No, no tengo. Defensora que más te pegó. En los penales fuerte al medio o colocado. Cruzado. Cancha más linda la que jugaste. El estadio. Jugar con otra delantera o solo arriba. Con otra. Marcar un triplete o un gol en el último minuto para ganar el partido. Gol en el último minuto. Ganar como sea o jugando lindo. Ganar como sea. Baile tren de TikTok. Favorito. Te está portando más. Canción de cancha favorita. Todas las de Central. Un apodo loco que te hayan puesto. La Opa Lofe. Una compañera de concentración. Juli. La más impuntual del plantel. Lo negro. La más lírica. Nadia. La más rústica. Tiempo. Acá dice 29, pero pasó en una. Esta tampoco, así que fueron 27. No pasó ninguna. No pasó ninguna. ¿Qué estás contando? Tu gol soñado que aún no hiciste. No tengo. No tengo. O sea. Ah, bueno, 28. 28. Para, para. Pero en otra no pasé en la de las canciones. No, no, no. Pero es una mía que yo borré porque era tu cábala. Sí. Y la de la compañera de concentración. Sí. Si no hubiese llegado a reír. No quiso quedar mal con nadie. No hubiese hecho cualquiera. Después le decían, perdón, es que era un juego. Bueno, 28. La goleadora pasó al goleador. Ya está. Superó a Belis. Ya está. Pero no a Giacone. Giacone, por otra semana más, sigue siendo el único puntero. Y no hay final todavía. Y no tenemos final. Por ahí no más. Después le decían la respuesta. La persona que más te pegó y le decían la compra. Es que realmente las que más me pegan o las que más sufro son mis compañeras. Bueno, eso habla bien igualmente. Por eso después voy a los partidos y por ahí no me cuesta tanto. Todo luchar. Porque en los entrenamientos me cagan a palo. Bueno, cuidado en los entrenamientos. Tenemos que cuidar el equipo para los partidos oficiales, por favor. Bueno, pero está bueno por eso. Porque le agarra confianza. Ya está. Y aparte, nada. Habla bien de nuestra defensora. Ringo dice bar. Pide el bar. ¿Por qué pedís el bar? ¿Hay alguna pregunta que no haya estado bien contestada? Yo taché una, que era lo que me... La cábala, creo. La cábala. La cábala. Estuvieron dos personas. Así que... Estuve más rápida. Gracias.